En el grupo D, llega el grupo de la muerte. En el grupo de la muerte tenemos a Italia, a Brasil, a Nigeria y a República Dominicana. ¡Ojo con República Dominicana! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción, día de análisis por supuesto también y día editorial, ¿por qué no? Porque en realidad no es una reacción en vivo, acaba de hacerse el sorteo del Mundial Sub-20, algo que veníamos esperando hace muchísimo tiempo y se terminaron dando a conocer los grupos. Dichos grupos tenemos equipos sudamericanos, selecciones sudamericanas y también selecciones de la parte de CONCACAF, que vamos a estar cubriendo también. Son las selecciones a las cuales nosotros nos adentramos en ellas, o sea, analizamos, reaccionamos y venimos siguiendo hace mucho tiempo, por lo tanto nos debemos a ellas y es el momento en el que empezamos a conocer el nivel verdadero de las selecciones, porque uno está bien, lo ven en el sudamericano, lo ven en el premundial de CONCACAF y dice, bueno, estamos para competir con tal selección, o podemos llegar a ganar el título o podemos hacer tal cosa. Ahora, cuando se llega al Mundial, empezás a competir con las mejores selecciones del mundo, porque al fin y al cabo es una Copa del Mundo, es un Mundial, y competís contra las mejores selecciones Sub-20. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver, vamos a analizar cómo quedó cada grupo, porque encima tenemos tanta mala suerte de que Argentina quedó con Guatemala. Sí, ya se los tiro el spoiler, es así, tremendo. Bueno, no importa igual. Lo importante es que clasifiquen la mayoría de las selecciones sudamericanas y de CONCACAF que tengamos en el Mundial, que clasifiquen a la siguiente instancia, va a ser muy importante. Y además, teniendo en cuenta que en este Mundial Sub-20 vamos a tener que las cuatro mejores, que estén en tercera posición, las cuatro mejores del tercer puesto, van a poder clasificar a la siguiente instancia. Por lo tanto, tenés un changüí más para poder clasificar. Dicho esto, vamos a arrancar. ¿Cuándo empieza este Mundial Sub-20, para empezar? Bueno, tenemos la fecha exacta, que es el 20 de mayo, que se va a dar con el primer partido, el inaugural. Veremos quién va a ser, yo creo que va a ser Argentina, y supongo que se va a jugar en el único de La Plata, pero si no se juega en el único de La Plata, ya saben, vamos a estar complicados nosotros para poder ir a verlo. Pero el 20 de mayo arranca, el 11 de junio es la fecha en la que termina. Dicho campeonato, el Mundial, va a tener como estadio, o sea, escuchen, ¿eh? Único, Diego Armando Maradona de La Plata, que es en La Plata, es el más cercano que tenemos nosotros acá. Después, el San Juan del Bicentenario. Malvinas Argentinas de Mendoza, que estuvieron ahí hablando para cambiarle el nombre al estadio, porque saben que hechos políticos no se pueden hacer en, no se pueden expresar en un Mundial. Está avalado por la FIFA esto. Y después, también el Madres de Ciudades de Santiago del Estero. Por lo tanto, de estos estadios, solo uno vamos a poder visitar, que va a ser el de La Plata. Ahora, si ustedes rompen a likes este video y demuestran que tienen muchas ganas de que estemos en la cancha mirando el Mundial Sub-20, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a ver si podemos ir a alguna otra cancha también, a ver alguna selección que quizás no esté jugando en La Plata. Pero bueno, sabemos que Guatemala, por lo menos, y Argentina, si juegan acá, van a jugar en La Plata. O también, si se da otro grupo también que juega acá en La Plata, vamos a estar ahí para verlo. Dicho esto, vamos a arrancar con el grupo. ¿Cómo quedaron los grupos? ¿Cómo fueron conformados estos grupos del Mundial Sub-20? Que tenemos mucho para analizar, la verdad. Pero vamos a ir paso a paso y en este caso vamos a solo nombrarlos y hablar por arriba. Y quizás en un video más adelante podamos hacer una predicción, dependiendo de cómo llegue cada selección. En el grupo A tenemos a Argentina, a Uzbekistán, Guatemala, si los chapines les tocó con Argentina, con la anfitriona, y Nueva Zelanda. Este grupo para mí tiene que dar como clasificado a Argentina y a Guatemala en las primeras dos posiciones. Y les voy a explicar por qué. Yo siento que Argentina, a pesar de no haber hecho un excelente sudamericano, que fue pésimo la verdad, el sudamericano que hizo de hecho, y seguir manteniendo un técnico que quizás a mí por lo menos no me gusta, que estamos hablando de Javier Mascherano, y es un técnico que para mí no le va a ir bien con la Sub-20, dicho esto puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo no se siento como que no le va a ir bien, sin embargo esta fase de grupo la tiene que pasar. Porque contra Uzbekistán ya jugó y le ganó hace cuestión de unos meses. Con Guatemala es el partido para mí que vamos a tener complicado, porque Guatemala juega muy bien y lo ha demostrado en el premundial. Va a ser un partido muy de igual a igual. Y por último tenés a Nueva Zelanda, que quieras o no, es una selección que no tiene nivel como para poder estar en unos octavos de final de Copa del Mundo. ¿Puede pasar cualquier cosa? Por supuesto, esto es fútbol, es Sub-20, se dan los batacazos, eso no hay dudas, ¿no? Pero yo creo que a priori los rivales de Argentina y Guatemala son bastante flojos. Estamos hablando de Uzbekistán y Nueva Zelanda. Después te puede pasar como le pasó a Argentina en Catar, que pensábamos que Arabia Saudita era el rival más flojo y fíjense que fue el único que le terminó ganando en todo el Mundial. Así que puede pasar cualquier cosa, lo vuelvo a repetir. Pero bueno, en este caso creo yo que Argentina y los chapines, Argentina y Guatemala, son las dos selecciones más duras de este grupo. Y creo yo que van a ser las dos clasificadas. Después puede haber el mejor tercero, sí, puede estar tranquilamente. Recordemos que son seis grupos en total, así que por lo tanto se usa a los cuatro mejores terceros para clasificar a los octavos de final. Ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir. En el grupo B, en el grupo B tenemos a Estados Unidos, a nuestra querida Tri, que miren, lo tengo acá. Justo ahora vamos a hacer un video de Kendri Paez. A nuestra querida Tri la tenemos ahí también, por supuesto, en el grupo B. Enfrentando a Fiji y a Eslovaquia también. Este grupo más de lo mismo. Estados Unidos y Ecuador son los que pican en punta para mí. La verdad es que el nivel de Fiji lo estuve viendo un poco por encima y no me parece que sea un rival a temer. Y Eslovaquia es una selección que quieras o no te complica. Siempre te complica. No sé por qué Eslovaquia para mí es conocida por ser una selección que complica. Veremos qué va a pasar en este grupo. Pero nuevamente siento que Estados Unidos y Ecuador pican en punta para llevarse las dos primeras posiciones. Y veremos quién se queda con el tercer puesto. En el grupo C, otra de las selecciones sudamericanas acá. Senegal, Japón, Israel y ahora sí Colombia. La selección colombiana le tocó el grupo con Israel. Con Japón a Japón ya la verdad es que la ve en la selección mayor en el Mundial de Rusia. La vio en los últimos amistosos. O sea, con Japón se enfrenta siempre Colombia. No importa la categoría, siempre va a estar. Esta selección colombiana a mí me ilusiona mucho. Siento que es de las más sólidas a nivel sudamericano. Y de las más, podemos decir, las que más va a pelear en el Mundial. En este caso, en este grupo, tiene a Israel, a Japón y a Senegal. Que son tres selecciones de nivel normal. O sea, Israel para mí debe ser la más floja de estas tres. Japón siempre es complicado en divisiones inferiores. Porque últimamente está creciendo hacia la mayor. Y eso se nota en cada Mundial que pasa. Japón crece un poco más. Fíjense lo que hizo la última vez frente a España. O sea, una locura. Lo que ha hecho frente a Alemania. Lo que ha hecho frente a... Bueno, Costa Rica no tanto, ¿no? Pero es una cosa seria. Es algo a tener en cuenta. Japón en los últimos años ha crecido mucho. Y Senegal siempre son muy físicos los equipos de sub-17 y sub-20. Y son difíciles de batir. Pero yo creo que Colombia mezcla ese físico que quizás puede llegar a tener Senegal. Lo mezcla con un poco de buen fútbol. Así que Colombia me imagino que va a ser uno de los candidatos a llevarse a este grupo C. En el grupo D llega el grupo de la muerte. En el grupo de la muerte tenemos a Italia, a Brasil, a Nigeria y a República Dominicana. Ojo con República Dominicana. Ojo porque yo sé que más de uno debe decir, bueno, República Dominicana es la que va a dar los puntos. O Nigeria y Brasil e Italia se van a llevar el grupo. Ojo, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Yo entiendo que a priori, como dije en cada grupo a priori, dije. Brasil e Italia son los dos más fuertes. Pero tengan en cuenta que esto es sub-20. Entonces hablar y apresurarse a hacer un análisis es bastante complicado. No hay que adelantarse a las cosas porque después llega un mes antes y de repente vemos que hay una selección que llega re bien. Y quizás termina decepcionando o al revés puede pasar también. Una selección que llegó floja puede terminar siendo la sorpresa. Entonces hay que estar tranquilos. Yo creo que Dominicana es una selección que va a dar pelea. Va a dar pelea. No sé si va a clasificar o no, pero va a dar pelea. Y Italia y Brasil son las dos selecciones que tienen la responsabilidad de quedarse con este grupo, la verdad. Grupo E. Al grupo E pasamos y tenemos otra selección sudamericana. En este caso Uruguay es la selección que vamos a apoyar en este grupo porque va a compartir grupo con Irak, con Inglaterra y con Túnez. Por lo tanto, Uruguay es la que pica en punta. La vamos a estar apoyando. De la Sub-20 para mí es la que más me entusiasmó a nivel futbolístico y a nivel organizativo, podemos decir. Porque la realidad es que es un proyecto. La selección uruguaya Sub-20 viene haciendo las cosas muy bien. En el último sudamericano jugó de manera excelente. Así que creo que Uruguay merece llevarse a este grupo. Y no sé si la va a tener muy complicada. Quizás con Inglaterra transpire un poco. Ahora con Irak y Túnez me imagino que se les va a dar un partido accesible para poder ganar. Y en el grupo F, el último grupo de todos, tenemos la selección hondureña, la H, que va a estar en el grupo F. Con Francia, con Corea del Sur y también con Gambia. Sí, es Gambia, ¿no? Sí, Gambia. Bueno, en este grupo me imagino yo que Honduras va a ser la selección que vamos a apoyar, obviamente, ¿no? Eso está más que claro, ¿no? Me imagino, no. Va a ser la selección que vamos a apoyar. Va a tener un grupo muy complicado la H. Va a tener un grupo muy complicado porque, como bien les dije, las selecciones asiáticas vienen creciendo mucho en los últimos años. Por lo tanto, la va a tener complicada con Corea. Y Francia es Francia. Francia es Francia en todas las selecciones, en todas las divisiones. Francia siempre es la selección a batir, siempre es la selección a ganarle, digamos, porque es la más potente, podemos decir, de este grupo. A nivel jugadores creo yo que va a ser la que mejor plantel va a tener. Y también me imagino que a nivel funcionamiento va a ser una de las mejores. Por lo tanto, vamos a estar apoyando a la H, que no es favorita en este grupo, pero yo creo que puede terminar clasificándose y puede dar el batacazo tranquilamente. Así que, estos son los 6 grupos. De esta manera se conforman. Este fue mi análisis, por supuesto. Ya saben que cuando vayamos llegando a la fecha, vamos a ir analizándolo más en profundidad y vamos a estar más metidos en el tema. Pero mientras tanto, este es el video que hacemos del sorteo del Mundial Sub-20. Gracias por estar ahí, trae la pantalla subamericana. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Me dejan ahí abajo su predicción también, eh. Chau, chau. Chau.